Cantinero, dame otra botella, cantinero, dame otra botella, quiero embriagarme, ya no quiero verla, quiero embriagarme, ya no quiero verla. Hola amiguitas, hola amiguitos, soy tu caosita, tu chocherita Robert Pacheco, estoy preparando mi aniversario y será el concierto que tú me lo pedías. Será transmitido virtualmente, lo podrán ver en tu casita con la familia, será muy pronto, prepárense, tu apoyo será muy importante. ¡Rover!